Tanta luz esa mañana y el cielo limpio, con apenas alguna mancha blanca en el azul cálido, más parecida a un rastro de humo que a una nube. Ya era tarde y tenía que salir y ese día de calor iba a ser idéntico al siguiente. Si llovía y llegaba la humedad del río y el agobio de Buenos Aires, jamás iba a ser capaz de dejar la ciudad. Juan se tragó sin agua una pastilla para evitar el dolor de cabeza que aún no sentía y entró en la casa para despertar a su hijo que dormía tapado por una sábana. Nos vamos, le dijo mientras lo sacudía, apenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a este canal donde ya saben que no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Es un placer tenerlos una semana más por aquí. Ya saben que mi nombre es Jonathan Frías y hoy, hoy hablamos de nuestra parte de noche de Mariana Enríquez, esta maravillosa escritora argentina que me atrevo a pensar que es junto con Samantha Schweblin, que son las dos escritoras argentinas más importantes del momento. Dos de las escritoras latinoamericanas más importantes del momento. Y nada, seguimos en octubre, así que la elección del día de hoy sigue siendo el terror. Seguimos navegando sobre aguas turbulentas, sobre aguas misteriosas y nada más misterioso que nuestra parte de noche. Esta tremenda novela de Mariana Enríquez con la que ganó el premio herralde de novela en el año 2019, que es una novela ciertamente atípica para el tipo de premios, para el tipo de libros que suelen ganar este tipo de premios, sobre todo con la literatura mal llamada, todavía mal llamada de género. No se sigue escatimando la literatura de fantasía por debajo de la literatura que aborda los grandes temas. Creo que Mariana Enríquez con esta novela da un gran palmazo en la mesa diciendo que este tipo de literatura se presta también para discutir los grandes problemas sin dejar de lado justamente la literatura que nos vuelve lectores desde niños. El terror, la fantasía, la tremenda capacidad que tiene la ficción para envolvernos en otras realidades. Ya basta de tanto choro, vamos entrando en esta novela. ¿De qué se trata nuestra parte de noche? Es una novela muy compleja, es una novela muy corpulenta que rebasa las 600 páginas, pero que cada una de ellas está plenamente justificada por el tremendo universo que está construyendo Mariana Enríquez. Ahora sí que vamos por partes. La novela se divide en cinco secciones, todas ordenadas de manera cronológica, donde se nos va a contar la historia de Gaspar y de su padre Juan. Es una novela que empieza en un viaje. Toda la primera parte del libro es casi un road trip. Es una novela muy en el estilo de la carretera de Cormac McCarthy. En el inicio que les compartía, el padre llega en mitad de la noche a despertar a su hijo porque se tienen que ir huyendo. No sabemos por qué, solo sabemos que algo o alguien los persigue. Y toda esta parte de la novela que transcurre durante la infancia de Gaspar nos va a permitir descubrir que Gaspar no es un niño típico, que tiene ciertos poderes, ciertas capacidades. Para dar paso a la siguiente sección donde vamos a ver a un Gaspar ya un poco crecido, donde empieza a tener ya conflictos en la relación con el padre, ya no es el niño pequeño que obedece a todo, ya empieza a dar las muestras justamente de una juventud rebelde y en ese sentido la novela se torna justamente en una suerte de novela juvenil. ¿Qué quiero decir? Que cada una de las partes de esta novela va a demandar un tono propio que va acorde a la etapa de vida que van a tener Gaspar y Juan. Y eso ya de entrada a nivel formal la hace una tremenda novela y la vuelve ciertamente un reto. Pero esa es la forma de nuestra parte de noche. ¿De qué va esta novela a nivel de su trama? Es una novela, ¿sí? De terror, pero es una novela, mejor dicho, de dos tipos de terror. Por un lado tenemos el terror fantástico, hay una secta llamada La Orden que adoran a una suerte de entidad a la que llaman la oscuridad a la que pertenece Juan, a la que ellos asumen que va a pertenecer Gaspar. La madre de Juan, desde que empieza la historia, ya está muerta. Muere en unas condiciones bastante extrañas. Es un accidente, sí, pero hay suficientes elementos para dudar que este accidente sea, redondemos un poco, accidental realmente. Entonces hay que ir descubriendo esta cosa. Al interior de las partes, que les decía que si bien están ordenadas cronológicamente, eso no evita que dentro de todas estas partes podamos hacer viajes en el tiempo. Quiero decir que Mariana Enríquez va a ir al pasado de los personajes para irnos contando, para ir construyendo desde todas las partes, va, sobre todo desde la periferia, nos va a ir contando la historia de estos personajes. Y esto incluye a la madre de Gaspar en los 60, mientras ella vivía en Londres y una serie de experiencias que van a tener ahí el descubrimiento de esta, el descubrimiento de la orden y cómo se van a ir vinculando. Entonces, por un lado está ese terror que tiene que ver con las sectas, muy en el estilo del bebé de Rosemary, muy en el estilo incluso podríamos llegar a pensar de Doctor Sueño, esta novela de Stephen King, la segunda parte de El Resplandor, donde también hay una secta ahí que están adorando ciertos tipos de energías. Acá va a ir ocurriendo esa parte, pero ¿cuál es el otro terror? El que está en la otra mano. Ese es el terror social, el terror verdadero. Toda esta historia se va a ir contando a lo largo de la dictadura argentina, de las dictaduras argentinas y entonces nos van a ir enfrentando toda esta situación social de desapariciones, de los fusilamientos, de el sometimiento, de las carencias. Es decir, va a enfrentar este gran terror social que estaba atravesando la sociedad argentina frente a este terror fantástico y en este estricto sentido personal o familiar que están llevando nuestros personajes. Por otro lado, también hay que decir que es una novela que tiene que ver, creo yo, con la paternidad. Tiene que ver con cuántas cosas está dispuesto a ser un padre por mantener a salvo a su hijo. Por cuántos errores cometemos los padres. Esperemos la mayoría sin querer, nada alevosos, movidos justamente por este deseo de mantener a salvo a nuestros hijos. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Juan por mantener a salvo a Gaspar de las redes de la orden? ¿Qué está dispuesto a sacrificar? ¿Hasta dónde Juan está dispuesto a dejarle ver la realidad a Gaspar? ¿Qué está dispuesto a ocultar? Esta relación es verdaderamente fraternal, pero también es verdaderamente dolorosa y vamos a ir viendo cómo se va desarrollando toda esta historia. Por otro lado, también es la historia de la transformación del mundo. Es decir, les decía que hay un momento dado donde vamos a empezar a ver la historia de la madre en los sesentas, donde está todo el mundo de los sesentas ser un mundo utopista. El mundo que empezó con las revueltas en India, que fue seguida por el mayo francés, por la primavera de Praga, por las flores en lugar de los fusiles en los Estados Unidos, por el otoño sangriento en México. Es un año de gran transformación y es a partir de ahí, el 68 concretamente, es una década de grandes transformaciones y a partir de ahí nuestros personajes van a ir cambiando y van a ir viendo cómo estas transformaciones que prometían ser la gran panacea del futuro, al final no lo fueron. Y en ese sentido también es una novela narrada a partir del desencanto, de la desesperanza y ciertamente un poco desde la apatía. También es una novela, es que es muy complejo todo lo que está construyendo Mariana Enrique, si no quiero de verdad despoilear nada. Es una novela que está construyendo o que está escrita a un universo muy complejo. Quienes sean lectores ya de Mariana Enrique se darán cuenta que en sus libros anteriores, como Los peligros de fumar en la cama, sus libros de cuentos, está construyendo ahí un universo que va a tener que ver directamente con el universo en el que está construida en la novela. Esto no quiere decir que hay que haber leído los cuentos de Mariana Enrique para entrar directamente en la novela. No, 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 no. Mariana Enrique construyó una avenida muy amplia, muy clara, de dos vías desde la cual uno puede acceder desde donde sea. Si entran ustedes a leerla a partir de la novela, la novela las va a llevar irremediablemente a leer los cuentos. Si entran a leer los cuentos, irremediablemente terminarán cayendo en la novela. Es una novela, también hay que decirlo, que está está narrada magistralmente. La capacidad narrativa, la capacidad prosística que tiene Mariana Enrique es verdaderamente deslumbrante. Cuando a uno agarra esa capacidad narrativa y la sostiene sobre una trama sólida, compleja, larga, que además es lenta porque necesita el tiempo para ir colocando cada ladrillo. Nunca se apresura nada. Sus cimientos son verdaderamente firmes. Bueno, cuando esto encima se construye sobre personajes claros, de motivos que todos podemos entender desde el principio, ningún personaje sale con ninguna cosa misteriosa al final. Desde el inicio sabemos qué es lo que pretende cada uno, a dónde quiere llegar y en ese sentido nos facilita entender el mundo del que están huyendo. Y si encima eso lo soportamos sobre un, sobre esta, esta parte social, histórica, perfectamente documentada y y sumamente sensible de lo que está ocurriendo en la Argentina en ese momento, nos vamos a dar cuenta que estamos frente a una obra maestra de la literatura de terror, sí, de la literatura social, sí, pero sobre todo de la literatura así, sin apellidos. Creo que Mariana Enríquez es una de de las más grandes exponentes que tenemos en la literatura mundial en estos momentos de eso. A mí no me queda ninguna duda y no tengo ningún empacho en afirmarlo así, porque además ella a la hora de construir sus tramas, a la hora de construir sus ficciones, está tan segura y está tan consciente de la vastidad de herramientas técnicas que posee para contarnos una historia que nunca cae en el efectismo. Es decir, no es de estas escritoras de terror que tengan que recurrir a la escena vaga, al ruido insospechado, a la sombra que se mueve en el rabillo del ojo, a la figura fantasmagórica que aparece en el espejo mientras nosotros nos lavamos los dientes. No, no recurre a ninguno de esos efectos para provocarnos terror. No, no, no. Lo que nos va generando terror es esa capacidad que tiene para contarnos la historia, les decía hace un momento, desde los márgenes. Es decir, va construyendo todo un ambiente, va construyendo toda una atmósfera, la va proveyendo de cierto tono, de cierta temperatura y a partir de ahí empieza a cerrar el círculo de tal suerte que cuando llegamos a las escenas más poderosas de la novela no tenemos salida, nos tiene perfectamente sitiados, no sabemos en la desesperanza de los personajes hacia dónde van a poder escapar. Nada, de verdad, si seguimos y ustedes están siguiendo conmigo este mes dedicado al terror, nuestra parte de noche de Mariana Enríquez es una opción verdaderamente imperdible, no sólo para esta edad, no sólo para esta temporada, por supuesto, la podemos leer cuando sea, pero en esta temporada donde el ambiente se presta, creo que se disfruta mucho mejor. Nada, me callo, hasta aquí llegamos. Si usted llegó hasta esta parte del video, de verdad, de verdad, mil gracias. Si les gusta este contenido, ya saben, un like ayuda un montón. Si lo comparten con todos sus amigos, con todas sus amigas, están ayudando a que lleguemos a más gente, a que el diálogo sea más plural, a que compartamos con más gente los libros que tanto nos gustan. Si usted ya leyó Mariana Enríquez, cuénteme cuál es su obra favorita aquí, ya saben, en la cajita de los comentarios. Y si no estás suscrito, denle con todo a la campanita para que estos videos le salgan en sus novedades de YouTube, apenas los subamos. Por mi parte es todo. Yo soy Jonathan Frías y nos vemos la siguiente semana. Sí, todavía, todavía, con más libros de terror. ¡Dense!